Hola, hola. ¿Qué tal mis amigos de Costa Deportes? Tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital en el que le vamos a contar lo que viene. La París-Niza. ¿Cuáles serán los rivales? Los que están sobre el papel, los favoritos y los que realmente, de acuerdo al nivel de la temporada, a cómo están en las primeras carreras del año 2020, serán rivales para Nairo Quintana y también para nuestro campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, que a propósito va a defender su corona a conseguir en el año 2019 con ese podio junto a Nairo Quintana y al polaco Michael Kiatoskiki. Pues en esta temporada no anda muy bien que digamos. Egan es uno de los grandes favoritos de la competencia, al igual que Nairo Quintana, pero hay otros corredores que también surgen como favoritos, pero solamente por nombre, porque todavía no tienen un buen comienzo de temporada. Como Primo Rogli, que es una incógnita, no se sabe qué va a pasar con Rogli y apenas comenzará la temporada. También tendremos a Julián Alaphilippe, que estuvo en Colombia y no ha tenido un buen comienzo de temporada. Thibaut Pinot, que lo vimos perder, pues, etapas delante de nuestro colombiano Nairo Quintana en Provence y Jardubar. Tenemos también a Miquel Landa, que tuvo un buen comienzo en su única carrera en la Vuelta a Andalucía. Ilnur Zakarin, que disputó alguna etapa en el Tour de los Emiratos Árabes. Está en español, Jerry Mas. Igualmente, el francés Pierre Latour, que le ha ido mal al comienzo de temporada. Y el corredor australiano, Richie, porque digamos que de los que tienen nombre es quizás uno de los que puede estar mayor forma posible. Estoy hablando de corredores históricos favoritos por nombre. Ahora, hay otro ítem, que son los corredores favoritos por temporada. Cómo le están yendo las temporadas para pelearle la carrera a Edan Bernal y a Nairo Quintana, que sabemos que están en buen estado de forma. Roglic, yo pienso que no deberíamos descartarlo porque hay una crono, pero es un hombre que en este momento es una icónica. Le debemos dejarlo allí. Pero sí, el máximo favorito, el que le puede pelear la carrera a los colombianos, está de Pogacar, que ganó una etapa en el Tour de los Emiratos y quedó segundos detrás de los hermanos Jay, que no sabemos si van a competir. No se han confirmado. Lo que sucede con Pogacar es que está recluido en un hotel en Dubái, en Abu Dhabi, perdón, y no puede salir. Es una incógnita su participación en estos momentos. Si participa en los próximos días, bueno, olviden este comentario, pero en estos momentos, hoy es una incógnita su participación. Otro de los favoritos por nombre o por actualidad, el norteamericano Brandon Magnulty del UAE, el francés Guillaume Martín, el corredor Miguel Ángel López. Aquí sí vienen los colombianos. Está también el corredor australiano Jack Hay y Sergio Higuita, al igual que Ricky, porque como decíamos, tiene un buen comienzo de temporada. Las etapas más importantes, esta, la cuarta, que será una crono sobre 15 kilómetros, tiene 10 kilómetros menos que el año pasado, donde Aidan Bernal y Daniel Felipe Martínez se metieron en el top 5 de la etapa. Esta será la séptima jornada con llegada a La Calminier, un premio de montaña de primera categoría, casi de 17 kilómetros, con un porcentaje de inclinación media del más del 6%. Lo siento difícil, una etapa para Nairo, para Aidan Bernal y la última, la tradicional circuito en Niza, que tiene mucha montaña, un circuito exigente ya con kilómetros acumulados en las piernas y donde pues los colombianos pueden mantener la amarilla o si no, lograr conseguirla. Recordemos que el año pasado Aidan Bernal consiguió la amarilla en la penúltima etapa en la llegada a Col de Turín y después la mantuvo en esta jornada.